El propósito del tiempo y el espacio El tiempo es uno de los más grandes aliados del ego en la obra de teatro llevada a cabo en la mente. Un curso de milagros ve al tiempo holográficamente, es decir que la totalidad del tiempo puede encontrarse en ese instante ontológico original en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos. El tiempo sirve para que no recordemos nuestra identidad espiritual, que no retornemos a nuestra mente abstracta. El tiempo es el gran truco del ego para hacernos creer que la realidad es lo que las apariencias nos dicen que es. Un curso de milagros nos dice que en el mismo instante en que surgió el ego, el Espíritu Santo fue creado como la respuesta, y así el error se deshizo en el preciso instante en que pareció comenzar. Este instante vertical fue aplanado horizontalmente por el ego hasta convertirlo en lo que experimentamos como el tiempo. Parece ahora que estamos viviendo en el tiempo y tomando decisiones, pero de hecho todo ha ocurrido ya. Ambos sistemas de pensamiento, el del ego y el del Espíritu Santo, están presentes en cada aspecto de la mente fragmentada. Nuestra única elección es cuál aspecto fragmentario de la mente queremos experimentar, amor o miedo, perdón o ataque. Es como si tuviéramos diferentes DVDs y estuviéramos frente a la pantalla de la TV y eligiéramos cuál DVD experimentaremos. Una vez que elegimos el DVD y está reproduciéndose, nos parece que está sucediendo a lo largo del tiempo, que nosotros llamamos nuestra vida. Cuando en verdad estamos re-experimentando lo que ya sucedió. O como si estuviéramos en un cine, viendo una película y nos identificáramos con los personajes y lo que les pasa a los personajes. Pero nos olvidamos que es una película y perdemos la noción del tiempo. Quizá la película duró dos horas y para nosotros fue solo un momentito. En la próxima clase hablaremos de soñar con el tiempo.